Se quedaron con este grupo de rejuntados. No tenían a quién poner ni de fiscales en la elección. ¿Cómo van a tener buenos ministros? ¿Cómo van a tener buenos funcionarios? A cada rato los echan. Los echan por televisión. Porque no tienen ni siquiera relación humana, no tienen la mínima empatía en el caso concreto de Milley. Ahora se están destrozando entre ellos. Lo de Milley y Villarruel, que todavía no ha sido explicitado oralmente, pero ya vendrá ese tiempo, se manifiesta a través de las redes. Me cuentan que lo que pasa ahí, lo de los trolls de Milley contra Villarruel y los tanques que a su vez le responden del lado de Villarruel, son tremendos. Se amenazan con colgarla en la plaza a Villarruel o con sacarlo del gobierno a Milley. Esto es lo que pusimos en el gobierno. Van tres meses. No se trata de gente que lleva años de desgaste en el gobierno y que entonces empieza a tener desacuerdo. Nunca estuvieron de acuerdo en nada, salvo en ser muy de derecha, muy repugnante, decir viva la libertad carajo, pero no aportar absolutamente una idea que valga la pena sobre todo para el pueblo.